El origen del periodismo científico en América Latina no es bien determinado. Y pese a ser poco conocida, su historia es larga. Desde comienzos del siglo XIX, existen registros de notas de ciencia en diarios como O Patriota en Brasil. Desde el año 1813, el reconocimiento de su importancia y el trabajo por su mejoría están ahora más vivos que nunca. El periodismo científico no solo difunde, sino apropia, analiza e interpreta la información. Esto fue lo que discutieron Gina Morelo, De la Javeriana y Pablo Correa, del Espectador. Pretende explicar fenómenos complejos que le ayudarán al ciudadano justamente a tomar mejores decisiones para su calidad de vida, para estar en esta humanidad, para seguir conviviendo. Fake news, audiencias, comunicación y divulgación de los medios fueron los temas que se discutieron en el stand de la UNAL. Necesitamos entender quién descubrió algo y ese algo cómo nos sirve, quién hizo, quién está abriendo comprensión de problemas que antes no tenían solución. El conversatorio cerró con la invitación de fomentar espacios de educación sobre periodismo científico y promover medios científicos especializados.